Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, después de esta semanita enrachada con varios videos de Dragon Ball Legends Y con un sabor de boca un tanto agrio Vamos a intentar cerrar la semana de manera positiva Vamos a intentar cerrar la semanita con unas cuantas sumos de tickets Ya que tenemos por aquí, del rush limit, tenemos el sparking asegurado Que lo vamos a tirar en cuanto acabemos la multi summons del master pack número 2 Que esta vez venimos muy cargados, venimos con 162 tickets Así que 16, multi summons totalmente gratuitas Y esto vuelve a ser una prueba de que el juego se saca el pene cada 2x3 Así que nada, antes de comenzar con el video pues informaros de que esta noche vamos a hacer un directito Dándole un poquito de caña al PvP ya que necesito subir punticos, vale Necesito subir punticos ya que bueno, el final de la season está a la vuelta de la esquina Y necesito esos mil cristales ya que estoy pues en horas bastante, bastante bajas Así que nada, vamos a darle un poquito de caña Y ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás apoyarnos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de ayudar aquí al canal Vamos a darle un poquito de caña, vuelvo a insistir Tenéis la página de los directos donde hacemos directos cada, 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 cada día Os va a tocar directos de Dragon Ball Legends Por lo tanto a quien le guste el PvP y sobre todo a quien le guste verme llorar Ya que ya sabéis que no, no soy la persona con mayores skills, con mejores skills del planeta Pues puede ser bastante, bastante risas Diría que estoy alrededor de unos 5.000 puntos ahora mismo Por lo tanto hoy tenemos que hacer mil puntitos más, vale Vamos a tener que hacer hasta los 6.000 puntos, bien los extreme Bien los extreme Tenemos que llegar hasta los 6.000 puntos hoy Para así mañana guardarnos los últimos mil puntos para así alcanzar la gloria Aunque diría que todavía tenemos un día más de margen No sé ahora mismo bien bien como estamos Pero bueno, si no le damos, ojo, primero Sparking Vamos a ver Vale, bueno, André 18, pero que está pasando con esta multi Esta multi tendría que haber sido pues en el Step Up Banner la verdad Porque, porque mira cuántos, cuántos extreme 4 extreme, un Sparking bastante, bastante bien la verdad Eh, bueno, pues primera multi bastante fresca Bastante, bastante fresca Entonces como ya sabéis Eh, le quiero tirar un par de multi summons al Hostias, se ha ido el juego Le quiero tirar un par de multi summons al banner de De cooler transformable y de freezer transformable Por lo tanto ahí vamos a tener un poco de carencias ahora mismo Con los poquitos cristales que tenemos Así que a ver si podemos llegar alrededor de unos 3.000 cristales Eh, todavía tenemos muchas misiones No van a meter el challenge rush nuevo Eh, tengo que pasarme todavía los ultra space time rush Y todo ese rollo Por lo tanto Aún todavía tengo bastante, bastante cristales De esta celebración Para al menos poderle tirar pues alguna multi summons Insisto, al banner de cooler transformable Y de freezer transformable, ¿vale? Que son personajes que Pues a ver Es que el equipo de Lina y Choqueville me gustan mucho, ¿no? Ya sabéis que yo soy full de villanos Y freezer pues es un personaje bastante carismático Cooler, no tanto Pero, pero bueno Ya estuvimos viendo los artes de los personajes Y son una auténtica pasada Eh, vale El juego pues ha crasheado Ahí un poquito Nos han quitado la multi Nos han quitado la multi Sí, pues bueno Nos quedaremos un poquito en el misterio De que habrá salido en esa multi La verdad Eh, bueno Lo tenemos que mirar Lo tenemos que mirar Porque si no lo miramos mal, ¿vale? Si no lo miramos mal Eh, ya que estaría bastante guapo Pues que hubiese salido Bardock Super Saiyan Que es un personaje El cual no me sale mucho Vamos a hacer un skip Creo que esta multi Va a ser full heroes Eh, hostias ¿Por qué le he quitado? ¿Por qué le he quitado? ¿Por qué le he quitado? 5 estrellas Muy bien ese Goku Super Saiyan 2 Eh No veas No veas Eh, realmente pues Pues estamos gastando la buena suerte aquí Estamos gastando la buena suerte Aquí vamos a ver esto rápido Eh Summon History A ver la Esta cual ha sido Vale, Z Power Ningún Sparking Ok Y bueno Y la que hacemos Eh, la que hacemos de skip Pues nos salen dos Sparking Muy bien Muy, muy, muy bien Y ya me estoy haciendo el lío con los menús Venga, va Que este tampoco podemos hacer el parque De esta manera, ¿no? Eh Free tickets Eh Eh, 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 eh Vale 132 tickets Insisto No sé si fue el cine pasado Que hice un vídeo de full multis Bueno, creo que solo hicimos vídeos De el Master Pack número 1 Pero que en dos semanas Me dé tiempo a tener Eh, 16 multisummon gratuitas Ojito con eso Estamos teniendo mala suerte Con el único personaje Que me sale menos aquí Que supongo que ese personaje Pues estará un poquito tocado Para que no salga tanto Ya que es el más Meta Por así decirlo Que es obviamente Eh, Super Saiyan Bardock Vale Es el personaje más tocho del banner Bajo mi punto de vista O al menos el más usable Eh, no el que más me guste Obviamente Pero es el personaje Que también tengo A menos estrellas Casualmente Así que Esperemos Tener un poquito de suerte Y que salga pues Un par de veces ¿No? Tenemos 16 multis Dos Bardock Super Saiyan Estaría bastante, bastante Decente Este Bardock no Pero bueno Eh, al menos Vamos un poquito más encaminados Estamos ya cerquita De los Eh, de las 7 estrellas Con muchos más personajes Ya sabéis que esos puntos Tarde o temprano Van a acabar valiendo oro ¿Vale? Ya sabéis que esa tienda Se va renovando Gradualmente ¿No? Eh, se va Se va Upgradeando Según las cositas Que vayamos teniendo En los juegos Y pone bastantes Cositas interesantes ¿No? Eh, perfecto Venga va Super Saiyan Eh, lo tenemos Todo en rojo Nada No sé si aquí realmente Puede llegar a salir El Super Saiyan 3 Pero bueno Es el Paikuhan Que está en de momento Creo que está saliendo En todas las multis Últimamente No, últimamente En este vídeo Veamos Vale, ok Turles Nada Nada Y nada Pues Skip Skip, skip Vale, bien Al menos hemos sacado Un Tora Que eso está bastante Bastante bien Creo que está a puntito De subir a las Eh, 5 o 6 estrellas Y diría que a las 5 5 estrellas Así que bastante fresco Eso Vale Tres cápsulas de nuevo Vamos a Super Saiyan No, no vamos a Super Saiyan Y veamos Perfecto Perfecto Y Perfecto Qué mal Eh, creo que en esta Se puede venir algún fake out Las letras eran pequeñitas Así que a ver si tenemos algo de suerte O si aparece aquí Vegetita No, no, nada Ok, pues vamos a pasarla rápido Creo que en esta puede llegar a haber un fake out No sé por qué Creo que en las letras pequeñitas Nunca me acuerdo de las combinaciones Eh, ya sabéis que soy muy pájaro con esto Eh, nunca me acuerdo de las combinaciones Y Quizás sí, quizás no Es que no sé si tiene que estar Namek destruido En plan con el cielo rojo O Tiene que pasar alguna otra cosa Bueno, el Piccolo Hero ese también está un poquito por la labor De estar por aquí Que nos faltaba Nos ha faltado solamente por aquí Para el Kuhan Pero bueno Todavía quedan 10 multis Todavía quedan 10 multis Todavía Eh, creo que no voy a completar Eh El Master O sea, el Master Pack El tema de las salchichas Creo que no me va a dar tiempo de completarlo Tengo como 310 mil O algo por el estilo Y necesitamos medio millón Pero claro Eh, le estoy dando full preferencia Eh, a las A las del evento de ahora, ¿no? Porque ahí son tickets De, de parking garantizado Del nuevo banner, ¿no? Que ahí pues realmente el banner está muy bien Como para desperdiciar eso, ¿no? Entonces vamos a darle por aquí Perfecto Más extremes A ver, mientras vayan saliendo fake out Por aquí Y vamos Vale, PerfectCL Está bastante bien Ya sabéis que su Z-Ability Está muy, 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 muy fresca La única putada es que acaba de salir Kid Buu, ¿vale? Eh, que haya salido Kid Buu Ya sabéis Creo que su, que su Z-Ability Era a los de Regeneration Si mal no me equivoco Ataque y... Ataque de Strike Y defensa de Strike Si no recuerdo mal Perfecto este Bardock a 5 estrellas También un personaje bastante importante En el PVE, la verdad Eh, cualquier tipo de misión De... Pásatelo solo utilizando Extreme y demás Si... Si nos piden personajes Amarillos Yo, Bardock es uno de los personajes Que tengo ahí un poquito de preferencia Diría Que por la cápsula que ha pasado Justo por detrás de la cabeza De Freezer Eso no sé si nos garantizaba Sparking Creo que alguno de vosotros me comentó En algún vídeo que otro Que... Las cápsulas deberían de pasar Cerca de Freezer O justo por detrás Para que nos garantizasen Algún Sparking Yo la verdad Es que eso nunca lo he podido Comprobar Ya que... Bueno Que sacan ahí las cápsulas Eh... Y no sé si realmente hablabais De que solo era... Solo tenía que pasar Una cápsula Y no 5 como acaban de pasar O 3 O lo que sea Así que... Bueno Realmente el tema de las animaciones Salvo lo de que aparezca Mira Fake out Perfecto Mira pues ahí lo tenemos Vale Muy bien Majin Buu Estamos chetándose el equipo Regeneration Eh Ojito con eso El juego me está diciendo Usa Regeneration Usa Regeneration Por favor Nos quedan 8 Multisummon más Venga va 8 Multisummon Quizás ni las acabamos Eh Quizás las dejamos ahí Cuando me queden 50 tickets Así Para... Para el fin de que viene Sin más Y... Y nos tiramos La del Ultra Space Time Rush La verdad Es que ese ticket Si que tengo Si que tengo ganas La verdad Hay muchos Sparkings Eh... La vez pasada No sé No sé La multi que me salió Creo que me salió Algún personaje que he podido utilizar Que he podido subir a 5 estrellas Eh... Y bueno Hay personajes muy tochos Y sobre todo muy nuevos Que eso es lo que más nos renta Por ejemplo Yo creo que lo mejorcito Para sacar de ahí Mucha gente se está volviendo Muy loca con Super Vegito y demás Pero lo más tocho Bajo mi punto de vista De sacar ahí Es sin duda El Vegetta Transformable Ese personaje chavales De verdad Quien no lo tenga No sabe lo que se está perdiendo Ya sabéis que a mi por ejemplo No me gusta jugar mucho con Saiyans Creo que es un equipo Que le falta tanqueo Pero es que ese Vegetta Ese Vegetta Sobre todo el damage Que tiene con los ataques De Strike Es una auténtica pasada Tenemos otra vez Tres cápsulas No tenemos Super Saiyan Creo que voy a hacer un skip No sé por qué Venga va Muy bien Esta pan Bastante bien Porque es un personaje Que no me suele salir mucho A ver si sale otro Nada Bueno vamos a hacer un skip Perfecto Mira menos mal Lo hemos hecho perfecto Porque si no Nos estaríamos comiendo aquí Bastante 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 Cacota Vale Bastante Cacota De la buena Vamos a ver Que es lo que nos aparece Por aquí Tres cápsulas De nuevo Tenemos Super Saiyan Vale pues esta si que la vamos a dejar A ver si No nos garantiza Más que la otra No O sea realmente No garantiza Ese Extreme Que va a salir por aquí Y bueno Las primeras multis Han sido bastante tochas Luego ya el tema Se ha enfriado Y sin duda La mejor multi Que hemos hecho Ha sido la que La primera que hemos skipeado Porque de todas las demás Ha salido a lo mejor Un sparking Varios fake out Pero no hemos tenido Más de un sparking Por multisummon Cosa que bueno Que no mola mucho Así que creo que voy a aprovechar Voy a aprovechar Esta mala racha Si no nos sale ahora Voy a aprovechar Esta mala racha Para darle la vuelta A la tortilla Vale Vamos a aprovechar Esta negatividad Del juego Para tirar el ticket Ya sabéis que Esos son Promoliciones mías No quiere decir Absolutamente nada Todos los banners Son independientes Y funcionan por si solo Por lo tanto Tener mala suerte En un banner No significa que luego En el otro Vas a tener buena suerte Pero ya sabéis Que a mi me gusta Hacerlo así Así que vamos a tirar Por aquí esta Tres cápsulas No tenemos super science Sabemos que tenemos Sparking garantizado Así que Esperemos sacar Más de uno A ver si hemos podido Darle un poquito La vuelta A la tortilla Y sacar aquí El máximo Perfecto A ver si sale Super Saiyan 3 No, no Vale Android 19 Seba man Ok, gracias Pan Ok, gracias Maestro Roshi Madre mía No, no, no No hemos invocado Absolutamente nada No hemos invocado Absolutamente nada Pues bueno Antes de que esto se vaya Todos heroes Todos heroes Menos el último Que es el fake out Y es Ni más ni menos Vegetta Ron Vegetta Mal Vegetta Bueno Me voy a tirar Una multimas Vale Una No, del Master Pack 3 No, que del Master Pack 3 Le quiero dar un vídeo Completito al Master Pack 3 Quiero ver un poquito Cómo son las primeras sensaciones Con el Master Pack número 3 Perfecto A ver cuáles son las sensaciones Si nos da buena suerte Si nos da mala suerte A ver qué es lo que ocurre con él Así que nada Vamos a darle un poquito De caña con esto Ya sabíamos que teníamos Sparking garantizado Así que no hace falta Que no lo digan las letras Ojalá que todo esto De las animaciones y demás Se fuesen acumulando En plan Hemos tenido El mercenaritado Las letras Y Vegetta Pues que sean 3 Sparking por multi Eso sería increíble Pero no No funciona así Vale No funciona así Todo este montonazo De animaciones Nos han asegurado Un Sparking Que espero que sea Bardock Diría que Bardock No lo he sacado Ninguna vez Ninguna vez Vale Pero de verdad Ninguna vez O sea Lo he sacado Un total de 0 veces En este banner A ver si se viene ahora Pues otro C Pues otro C Otro C Que encima No sirve para nada Bueno Pues vale Ya que estamos Vamos a tirarnos Nos quedamos con 3 multi Vale Nos quedamos con 3 Se acaba aquí el tema Y ya está 5 cápsulas Una pasada muy cerquita De Freezer A ver si Quiere decir que vayamos A tener un fake out O no Según lo que me comentáis Insisto Ya que yo en estas En estas animaciones La verdad No me fijo mucho Sé que 5 cápsulas Es porcentaje alto Que vayamos a tener Un Sparking Pero no es No es asegurado Al menos tenemos Por aquí los extremes Bastante frescos De primera forma Yamcha Y yo creo que la multi Se ha acabado aquí Yo creo que la multi Se ha completamente Acabado por aquí Venga vamos Al menos un extreme más Chustilla 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 Chavales Bastante Bastante chustilla Así que nada 6 estrellas Esa vegetita Bastante bien Suscetability Me parece Bastante maja Ya sabéis que son Los personajes rojos Tanto ataque de strike Como defensa de strike Y bastante Además Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si son nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Ocan Batel Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!